Vivir, vivir, la 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 la, voy a vivir, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la. Voy a vivir el momento, para entender el destino, voy a escuchar en silencio, para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si huele una pena, su vida. ¿Y para qué? Sufrir. ¿Para qué? Si huele una pena, su vida. Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Empezar el video con todo el ánimo y la energía. Y hoy vamos a hablar específicamente de eso, de cómo nuestro estado de ánimo depende mucho de nuestros hábitos. Pero también depende mucho de lo que escuchamos. Y la idea es que siempre te sientas feliz. Siempre estamos buscando la felicidad de forma externa. Sin embargo, esto solamente lo vas a descubrir dentro de ti. Puedes estar pasando en muchísimas situaciones complicadas, difíciles. Pero la idea es que siempre tomes en cuenta que tienes más. ¿Por qué agradecer? El simple hecho de estar vivo se lleva por encima de cualquier situación complicada que estés viviendo hoy. Porque estás vivo para solucionar tus problemas. Así es que... Hoy vamos a hablar de eso, cómo nuestro estado de ánimo se ve influido o se ve afectado por nuestros hábitos de alimentación. Pero antes de arrancar con el tema, recuerda que el próximo día 7 iniciamos nuestro reto de pérdida de grasa corporal para mujeres. El reto de mujeres en forma, donde el enfoque es que puedas eliminar la mayor cantidad de centímetros posible de tu área abdominal. La chica ganadora será la que más pueda bajar de acuerdo a su proporción. Y se va a llevar 5 mil pesos en efectivo. Pero como siempre les decimos, más allá del premio económico, es el autoestima, la seguridad y la confianza que vas a desarrollar en ti misma solamente en 15 días. Date la oportunidad para que puedas ver y comprobar por ti misma que en 15 días tu vida puede cambiar radicalmente. Así de seguros estamos. Y la verdad es que nos daría muchísimo gusto. Entonces, mándanos un mensaje, dale click al enlace que tenemos aquí en nuestro video, en nuestro WhatsApp, para que puedas separar tu lugar solamente con 100 pesos. Y también recuerda que la invitación permanente está para todas las personas que estén buscando la oportunidad de generar ingresos extras a través de las diferentes herramientas que nosotros tenemos, que son específicamente los retos, porque también a través de los retos tú puedes generar ingresos. Te voy a dar un número. Imagínate que podemos ayudar a 25 chicas a través de ti y tú vas a ganar 10 mil pesos. Así es que si tienes un grupo de amigas y quieres involucrarlas y quieres empezar a desarrollar el negocio, invita a 25 chicas y tú ganas 10 mil pesos. Nosotros te ayudamos, te asesoramos con toda la parte de la información, te vamos guiando a través de las redes sociales, te vamos guiando a través de todo un sistema de entrenamiento que ya tenemos para que tú puedas aprender a desarrollar este negocio. También recuerda que puedes generar los ingresos a través de este modelo donde 5 horas tú puedes estar generando fácilmente entre 3 y 5 mil pesos diarios en ingresos. En ingresos a través de ayudar a más personas simplemente desde la comodidad de tu casa, a través de estas cafeterías saludables donde la gente acude a estas cafeterías, se nutren todos los días y tú puedas servirlos y atenderlos y despacharlos, tú puedes estar generando ingresos solamente por 5 horas al día. Entonces también recuerda que en nuestro perfil hay una presentación donde te explicamos exactamente cuánto tú puedes estar generando. Es una presentación que ya está anclada para que tú la puedas ver, 5 minutos te va a llevar para que puedas ver esta presentación de negocio, que es súper rápida, es muy sencilla de entender, que a medida que tengamos más clientes pues podemos generar más ingresos. Así es que vamos a empezar con el tema, cómo nuestro estado de ánimo se ve afectado por nuestra alimentación. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo, el alcohol. Si tú hoy tomas alcohol enéctrico, ese ánimo va a cambiar, o te vas a marear, te vas a sentir mal, te vas a sentir o muy alegre, pero es una alegría artificial porque la verdad es que es un desinhibidor social, o te vas a sentir muy deprimido. No importa cuál sea, las dos cosas son muy malas para tu cuerpo. Imagínate que estás consumiendo chocolate en exceso, y estoy hablando del chocolate de ese comercial que venden que solamente es grasa con azúcar, ni siquiera es chocolate, porque si realmente comieras chocolate es muy amargo. Entonces, ese chocolate que venden en las tienditas normalmente te da un pico de azúcar, te sientes feliz, pero un tiempo después te sientes mal, te da un bajón. Y así con muchos otros alimentos, igual con los refrescos. Te sientes decaído, te tomas un refresco y te sientes genial, pero es algo momentáneo, porque al paso de dos, tres horas te vuelve a dar el bajón. Se ve afectado por lo que consumes. Bueno, la idea es que tú hoy seas consciente de esto. Imagínate, yo te voy a platicar mi caso, yo era una persona que consumía muchísima carne, y la verdad era una persona que se irritaba muy rápido, sea carne de puerco o carne de res, me irritaba muy rápido. Hoy la verdad es que yo creo que si como una vez a la semana es mucho, porque no quiero que mi carácter se vea afectado. Y eso sucede con muchas personas. Imagínate que tú consumes muchísima duraza, te sientes deprimido, te sientes decaído, y esto es porque tiene un efecto en tu cuerpo. Estás consumiendo muchos dulces, mucho pan, mucha azúcar, lo mismo sucede. Empiezas con un proceso de ansiedad, desesperación, antojos, y vas un vaivén de emociones, y esto es para que tú puedas entender que todo lo que nosotros estemos consumiendo a nuestro alrededor de alimentos, o de... afecta a nuestro comportamiento, afecta a nuestras emociones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener un estado de ánimo siempre equilibrado? A través de una alimentación saludable. Hoy la alimentación saludable no solamente tiene que ver con el verte bien, sino con el sentirte bien. Tu energía es diferente, tu lucidez, la forma en la que tú piensas, la forma en la que tú hablas, es completamente diferente si tú te empiezas a alimentar de una forma correcta. Hoy estoy seguro, y haz la prueba, haz la prueba y te lo aseguro. Si tú dejas por una semana simplemente esos excesos, y te empiezas a alimentar de una forma correcta, vas a empezar a pensar de forma diferente. Vas a tener una agilidad mental muchísimo mejor, vas a poder tomar mejores decisiones, porque a veces solamente estamos en un círculo de malas decisiones simplemente por la mala alimentación. Ser conscientes de qué estamos comiendo. Una vez que tú agarras una hamburguesa y le das una mordida, ten en cuenta que tu comportamiento y tus emociones van a cambiar, porque le estás metiendo algo a tu cuerpo que no le necesita, y tu estado de ánimo se va a ver afectado. El momento que tú agarras un refresco y te lo tomes, ese momento tienes que estar consciente de que tu estado de ánimo se va a ver afectado. El momento que agarras una cerveza, la destapes y te la tomes, tu comportamiento, tu cuerpo se va a ver afectado. De eso se trata que hoy podamos entender que cada cosa que estemos consumiendo en el día a día, nuestro estado de ánimo se va a ver afectado, tanto positivo como negativo. Yo todos los días me tomo este té. Este té a mí en lo personal me hace sentirme contento, feliz, emocionado, con mucha energía, pero no es un pico, sino es una energía que tú puedes controlar, no es una energía que te controle. ¿Por qué? Porque te permite realizar muchísimas actividades durante el día. Estás pensando, siempre estás proactivo, siempre estás viendo de qué manera puedes mejorar. Realizando alguna actividad física, de eso se trata. De que tú busques alimentos que te puedan potencializar, porque así como hay productos que te puedan potencializar tu comportamiento, tu mente, hay productos que te van a perjudicar. Esto es bien sencillo. Es bien sencillo. Entonces, siempre busca de qué manera todo lo que estés consumiendo te haga verte bien, te haga sentirte bien. De eso se trata. Entonces, y esto se los quise compartir a ustedes el día de hoy, porque una chica nos llegó y me dice, es que todo el día me siento súper mal, todo el día me siento decaída, todo el día me siento deprimida. Bueno, yo le empecé a preguntar, oye, pues cuéntame qué comes, porque desde ahí está tu problema en tu alimentación. Y también dime qué ves, porque si todo el día estás viendo noticias y escuchando noticias negativas, pues la verdad es que tu mente va a estar saturada de cosas negativas y te vas a sentir muy mal. Entonces, no solamente tenemos que cuidar lo que comemos, tenemos que cuidar lo que vemos y tenemos que cuidar lo que escuchamos. Dice uno de los audios, préstale atención a las voces valiosas, y esas voces valiosas las vas a encontrar en talleres, en convenciones, en cursos, todo lo que te permita mejorar como persona. Ya no le prestes atención a las cosas negativas, empieza a prestarle atención a las cosas positivas, ponle atención a tu desarrollo personal, ponle atención a tu cuidado personal, de eso se trata. Entonces, amigos, quería compartir esto con ustedes, espero que les sirva, recuerda ayudarnos a compartir estos videos, queremos llegar a muchísimas personas, más personas que quieran seguir mejorando todos los días. Vamos a tratar de conectarnos el día de mañana con otro video más. Recuerden que la meta es poder compartir con ustedes todos los días un mensaje o un tema que les pueda ayudar en su día a día. Así que nos vemos el día de mañana, cuídense mucho, que Dios los bendiga.